pero muy rápidamente tip de seguridad a la hora de ustedes tomar fotografías es no enviar su ubicación gps porque les aconsejo que no lo envíen por ejemplo si ustedes van a vender por ejemplo un carro una moto o una finca una casa y la persona le pide tomar fotografía de lo que va a vender están ustedes también enviando la ubicación de donde están y con ese producto y eso puede ser muy seguro por ejemplo si yo ingreso aquí a mirar las fotografías que yo tengo aquí en la cámara vamos a devolvernos aquí vamos a devolvernos listo aquí estoy en mi carrete si yo miro las fotografías pero le doy una parte de información esta última foto que yo tomé no tiene información gps pero esta siguiente aquí me está geolocalizando y la otra persona podría saber desde dónde fue que yo estuve cuando tomé esas fotografías así que para desactivar eso van a ingresar aquí por las opciones de configuración ingresar por la opción de privacidad y seguridad y luego ingresar aquí por las opciones de localización y buscar aquí la opción de cámara y aquí por defecto siempre con ustedes toma una fotografía se va a enviar el gps así que ustedes le van a poner nunca de esa forma podrán enviar fotografías con total tranquilidad por ejemplo si ustedes están en un lugar llamados hotel y les piden una fotografía se la toma antes del baño y estarán enviando la ubicación de donde están en ese lugar que no deberían estar así que mucho comenten si les ha pasado y compartan este vídeo con sus amigos que de vital importancia y de seguridad y comenten like like suscríbanse en el canal para seguir aprendiendo más tips y trucos y muchas gracias